Hoy 13 de noviembre saludamos con cariño al presidente de México, hermano Andrés Manuel López Obrador, quien cumple 66 años de vida. Y le saludamos desde esta Nicaragua de Darío Sandino. Saludamos su cumpleaños, hermano presidente, con el cariño y reconocimiento de nuestro pueblo para usted y para su pueblo. Y con usted repetimos, primero los pobres. Esta tarde nos sentimos también contentos, orgullosos de recibir en nuestra Nicaragua, Nicaragua bendita, siempre libre, al canciller del indicto pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Diego Pari, quien nos visita como parte de un recorrido que realiza por distintos países y a quien, decíamos, recibimos con cariño creciente. Este sábado 16 de noviembre se celebra el Día Nacional del Artesano. Y en todas partes vamos a estar celebrándonos en grande porque somos un pueblo de artesanos, de trabajadores, de productores, de emprendedores. Un pueblo grande, un pueblo victorioso, pueblo cristiano, pueblo de Dios.